Es mejor Terminar De una vez Cariño Es mejor Por el bien Por el bien De los dos Yo sé Que no eres feliz Con él No lo niegues Lo noté A través A través De tus ojos Yo sé reconocer Cuando se pierde Hacía un amor Y esta vez he perdido Un gran cariño Que yo quiero tanto Pero aunque te extraño Ay, ay, cariño Yo solo deseo Tu felicidad Es mejor Terminar Que engañarnos Cariño Sabes bien Que yo a ti Que yo a ti No te he mentido Eso es Lo que hoy De corazón Te deseo Que con él Que con él Seas feliz Muy feliz Como lo fui Contigo Yo sé reconocer Cuando se pierde Hacía un amor Y esta vez he perdido Un buen cariño Que yo quiero tanto Pero aunque te extraño Ay, ay, cariño Yo solo deseo Tu felicidad No te he mentira No te he mentira No te he mentira Un buen cariño Tien по Es Tus Es Larga